Bueno, ¿cómo tienes tú los relojes de tu vida? Con este curso vas a aprender qué son estos relojes, cuáles son los relojes biológicos que nos ponen en hora cada mañana. Vamos a hablar de ritmos circadianos, por ejemplo, sabremos qué es un ritmo de 24 horas y cómo hacer para conseguir que ese ritmo sea saludable. También vamos a hablar de qué es la cronobiología, porque es una ciencia relativamente nueva y quizás no sepamos lo que es, y la vamos a conectar con la nutrigenética. La nutrigenética sabéis que es una nueva dimensión de ver la cronobiología y de ver la nutrición y la conexión entre estas dos ciencias, nutrigenética y cronobiología, nos puede ayudar para entender cómo nuestros relojes funcionan y cómo se pueden mejorar. Bueno, en el módulo 2, además de esta introducción que se da en el módulo 1, en el módulo 2 vamos a hablar de cronobiología y obesidad. La obesidad o el exceso de peso es una patología que nos afecta a muchos, por desgracia, y que nos preocupa. Y vamos a saber que está muy conectada, es decir, la obesidad se asocia con la cronodirrupción. Hablaremos de si tú eres vespertino o eres matutino y también cuáles son los genes que hacen que tú seas más cronotipo de mañana o más cronotipo de noche. Y luego entraremos en un módulo que es más científico, bueno, más dirigido a personas que se encarguen o se dediquen al estudio o a la investigación del tejido adiposo, porque nuestro grupo fue el primero en demostrar que sí existe un reloj en el tejido adiposo y ese reloj funciona y hay que estudiarlo. Y aquí los que quieran saber más sobre el tejido adiposo y el reloj, pues lo aprenderán en el módulo 3. Y ya en el módulo 4 hablamos de crononutrición. Ahí es donde va a venir la mayor parte de nuestra ciencia que va a definir a qué hora debemos comer para estar sanos según nuestra salud circadiana, a qué hora debemos cenar y también cómo afecta la hora a la pérdida de peso o cómo afecta a tu glucemia, es decir, a los niveles de glucosa en sangre. Y por último, tenemos que aplicar esto en la vida, porque si no, la ciencia que no se aplica es una ciencia teórica, pero aquí tenemos que aplicarlas a los relojes de nuestra vida. Y por eso vamos a hablar de toda la aplicación de terapia en la clínica y también cómo aplicar tus relojes o estos conocimientos de tus relojes a tu día a día para que tengas finalmente una salud circadiana mejor. Entonces este curso está dirigido no solamente a investigadores o a científicos o a personas que quieran saber más sobre la cronobiología, sino también a científicos o dietistas o nutricionistas que quieren saber más sobre la aplicación de la cronobiología a la práctica de la nutrición. Pero no solo eso, cualquiera de vosotros que queráis saber más sobre vuestra salud fisiológica y cómo alcanzar la mejor salud según tu edad, según tu cronotipo y según tu genética lo aprenderéis en estos módulos que además están relacionados y claramente explicados en el libro que tiene el mismo nombre, Los relojes de tu vida. Pues espero que os encante, que os guste tanto como me ha gustado a mí investigar en esta ciencia, que os sea útil y sobre todo que disfrutéis, que disfrutéis aprendiendo con nosotros. Gracias. 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 Gracias.